Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver una aplicación para grabar audio que elimina los silencios automáticamente. En la tienda de aplicaciones podemos escribir VA Recorder y la primera que sale es la que vamos a explicar un poquito. Le damos a abrir y lo primero que tenemos aquí es elegir tras cuántos segundos de silencio se va a parar la grabación automáticamente. Lo suyo es poner dos o tres, pero bueno, eso va en función de vuestro gusto y del ruido que tengáis en el lugar donde os encontré. Si dijo dos segundos, cuando la aplicación detecte que hay dos segundos de silencio, pues la grabación se parará automáticamente. El stressor nos va a servir para definir, para indicar a la aplicación lo que es silencio y lo que no. El stressor, si se fijan, aquí hay una línea verde, pues cuando el ruido supere la línea verde disparará la grabación, comenzará a grabar. Entonces si lo ponemos así a tope, nunca grabará porque el ruido nunca superará el stressor. Vamos a darle a grabar, que es este botón de aquí, y como pueden observar hay una línea roja, esa es la que se corresponde con mi audio, con lo que estoy hablando. Por lo tanto, como le cuesta muchísimo superar la línea verde, que es la que marca la grabación, entonces tengo que bajarlo. Así. Luego también tenemos aquí en ajustes, arriba a la derecha, un modo automático, en el que podemos figurar que se pare después de dos segundos de silencio, de cuatro o de ocho, y con esta configuración automática nos tenemos que ajustar el stressor manualmente. Pero sí que tenemos aquí en configuración algunos parámetros que se corresponden con esto. Por ejemplo, el nivel de sensibilidad, si ponemos high, algunos silencios los va a detectar como que no son silencios. Si lo ponemos en low, le va a costar más grabar, y puede que estemos hablando, o si salte cosas que dependen de estar grabadas. Por lo tanto, medium es lo más correcto, salvo circunstancias excepcionales. Aquí simplemente la calidad de la grabación, vamos a elegir 22 para mayor calidad. Si compramos la aplicación que vale 1.89 nos libramos de lo que son los anuncios, y bueno, de aquí es lo más importante. Aquí tenemos la carpeta de grabaciones, donde figuran todas, en los tres puntitos podemos borrar todas de golpe, o incluso unir todas las grabaciones, unirlas en un solo archivo, opciones de compartir, comprimir, etc. También tenemos un modo manual, que es poniendo off, en el que solo graba cuando le demos al botón de encendido, que es este. Así. Bueno, resumiendo, un modo de funcionamiento correcto, como viene, el manual, con dos segundos está bien, y el stressor, que es la línea verde, que esté siempre por debajo de la línea roja, que va a salir cuando hablemos. Ya, si tienen cualquier duda, me la dejan en los comentarios. Espero que tengan un buen día, chao, chao, chao.